Con su venia, Presidenta, Diputada Ingrid Krasopani-Shemelensky Castro, compañeras y compañeros diputados, personas que nos acompañan a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales, buenas tardes a todas y a todos. El italiano Mirko Badial hace algunos años y con mucho acierto dijo, en cada niño se debería poner un cartel que dijera, tratar con cuidado contiene sueños. Quienes tenemos la fortuna y bendición de ser padres o madres, entendemos sin regateos y sin vacilaciones lo valioso y fundamental que es la vida, la salud y la integridad de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, la crisis mundial que ha provocado la pandemia, en términos sociales, de salud y económicos, está arrojando saldos terribles en rubros como el destino de muchas y muchos menores de edad, al perder a sus padres o tutores. El confinamiento provocado por el COVID-19 y el consabido aumento en los niveles de desempleo, estrés e inseguridad ha incrementado la violencia contra la niñez. De acuerdo con los informes del gobierno de México, la violencia intrafamiliar ha registrado cifras récord en el último año. De acuerdo con datos oficiales, en el primer semestre del 2021 se registraron 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar. Esto representó un aumento del 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, la violencia contra la niñez en México, antes de ser implementadas los medios de confinamiento por la pandemia, ya indicaban niveles alarmantemente altos. Por ejemplo, en 2018 las estadísticas de mortalidad del Inegi registraron mil 505 muertes violentas de personas menores de edad con presunción de homicidio, de las cuales 75 por ciento fueron hombres y 24.4 mujeres. En el caso de los varones, el 12.6 de esas defunciones ocurrieron en una vivienda particular y en el caso de las mujeres fue el 27.5 por ciento. La niñez en México, además de estar expuesta a violencia dentro de su hogar, presenta otras formas de vulnerabilidad ante la pandemia de COVID-19. Según la revista médica británica de Lancet, se estima que de marzo de 2020 a abril de 2021, de 21 países analizados, México es en donde más niños y niñas han perdido a sus padres o cuidadores. La pandemia de COVID-19 ha dejado en México a 131 mil 325 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Además, si se considera que muchos de estos menores perdieron a sus cuidadores secundarios como abuelos o parientes mayores, la cifra de menores huérfanos en el país se eleva a 141 mil 132. La evidencia muestra que ante la ausencia de padres o cuidadores, los menores que atraviesan por esta situación corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, violencia física, emocional y sexual y de pobreza familiar. A nivel mundial, ya existen programas para atender a la niñez huérfana a causa de epidemias o problemas similares. En Estados Unidos, por ejemplo, existen servicios sociales sólidos para brindar ayuda a los menores que perdieron a sus padres o cuidadores. En España, se creó en colaboración con la Fundación Huérfano CNP un programa de apoyo y en Argentina se estableció un mecanismo de acompañamiento a jóvenes sin cuidados parentales. La evidencia sugiere que apoyos sociales como estos ayudan a niñas y niños y adolescentes a completar su educación y mejorar su salud física y mental. En el Estado de México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia registra, de acuerdo con datos recabados hasta junio de este año, que hay al menos 6 mil 866 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia. De ese total de niñas, niños y adolescentes, 5 mil 74 ya han sido beneficiados a través de un convenio del DIF y la Secretaría de Educación Pública con el programa de becas para el bienestar Benito Juárez, pero aún están pendientes de resolver mil 792 casos. Aún cuando se está trabajando en el tema, siguen existiendo infantes en situación de alto riesgo. Es por eso que a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el Siguiente Punto de Acuerdo Único. El Honorable Congreso del Estado de México exhorta al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia a que a través de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes trabajen conjunto con el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para fortalecer las medidas de prevención, atención y sanción de violencia cometida hacia niñas, niños y adolescentes, debido que ha crecido durante la emergencia sanitaria. Cualquier acción en favor de niñas, niños y adolescentes es la mejor inversión de esfuerzos y recursos que podemos y debemos hacer. Recordemos las palabras del Premio Nobel de Literatura, la chilena Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar, los niños no pueden. Ahora es el momento, sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A ellos nosotros no podemos contestarles mañana y la respuesta es hoy. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta.